Quiero dar la gracia a Cristo Jesús por haber permitido la llegada del Señor a la locura de ustedes, acompañarme al entierro de mí. Al todo, también le gracias al doctor Carlos Correza por haberme, hacerme llegar a la mesa al presidente Álvaro Luis Vélez, ya que ha sido el único hombre que se ha manifestado dándome fuerza alemana. Quiero decir, hay diálogo, pero no se cumple, porque mientras los que dijeron están mochando a la pierna, policía y soldados, están ahí en la mesa de negociación, comiendo los más tranquilos en el largo de los 11 militares, señores, comparte el día 14 de abril. Muchas gracias.